Alerta la Procuraduría Federal del Consumidor sobre casas de empeño falsas, al ser esta una temporada donde más se recurre a ellas en la búsqueda de dinero, a cambio de alguna pertenencia. Para realizar las revisiones, solo están en espera que desde la Ciudad de México se les dé la autorización, más afirman que podría darse durante la tercera o cuarta semana de este mes. La delegada precisó que debe encontrarse irregularidades al momento de realizar alguna verificación, si aplicarán sanciones monetarias y hasta suspensiones. Mira, el mínimo, para no decirte mentiras, son alrededor de más de 600 pesos y el máximo, ahora por no cumplir los requisitos del registro y de lo que debe contener el contrato de adhesión, me parece que es un poco más de 800 mil pesos. Hasta el momento son 63 las casas de empeño que están debidamente registradas en el estado de Aguascalientes, sin presentarse hasta el momento alguna denuncia que requiera verificación. Con las imágenes de Jesús Hernández, para mi ciudad, Claudia Cárdenas.